¿Cómo se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo en el campo militar número 10-A de 8 de la mañana a 12 de la tarde, pero se puede extender el horario. Si pueden llegar a las 12 de la tarde, están en perfecto horario. El campo militar número 10-A está ubicado en 5 de mayo, Durango. ¿Tenemos contemplado la exposición de módulos militares? Así como de módulos civiles, en los módulos militares, nosotros vamos a presentar el adiestramiento canino, que son los perros. También vamos a presentar nuestro equipo y armamento. Y vamos a presentar también nuestros vehículos. De igual forma, los módulos civiles, tenemos contemplado la participación de las escaramuzas del rancho de Otinapa. Tenemos la presentación de autos clásicos, motos, un club de ciclismo, la Rodada Durango. Y también vamos a presentar acerca de las actividades que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo referente al plan DN-13. Las personas pueden llevar alimentos, pueden llevar sus mascotas, bicicletas. Es un paseo, propiamente dicho, es un espacio recreativo, abierto a todo el público en general. Y pues los esperamos. Pueden ir. Muy bien, va a ser el día domingo, inicia a las 8 de la mañana, se estima que termina a las 12 de la tarde. Se les recomienda llevar una vestimenta cómoda.